Su Canto Su Música No Puede Parar Sigue Creando Innovando Imponiendo Su Esencia Original Alexandra Domínguez Tu Canelita Si ya se fue con otro amor Que se vaya, que se vaya Si su cariño no es para mí Que se vaya, que se vaya El solito regresará Recordando mi cariño Nadie en el mundo lo amará Así como yo lo amaba Si el amor se fue de mi vida Tendrá sus motivos para irse No lo buscaré No lo llamaré Porque tarde o temprano Se dará cuenta El amor que ha perdido Esa guitarrita Si su cariño no es para mí Que se vaya, que se vaya El solito regresará El solito regresará Recordando Recordando mi cariño El solito regresará Nadie en el mundo lo amará El solito regresará El solito regresará Que se vaya, que se vaya Desde la ciudad Desde la ciudad de los caballeros de León ¡Huanuco! Para todo el Perú y el mundo ¡Johncito Leiva Producciones! ¡Vamos Franny Esteban Arriles! ¡Vamos Lincoln Esteban Arriles! ¡Eso! ¡Camerly Jesús Romero! ¡Oye Roselito Isla! ¡Así, así, 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 así! ¡Fuertecita! ¡Tu canalita! ¡Fuertecita! ¡Du canalita! ¡Du canalita! Alexandra Domínguez Está de vuelta Yo soy Ronnie Gracias por ver el video